La mañana llegó Zoraida pegando grito a la vecindad Diciendo que ha muerto mi marido y ahora quien lo va a sepultar Mi compañero de tantos años hoy me dejó en esta soledad Como no tengo con que enterrarlo tengo a que me haga la caridad Como no tengo con que enterrarlo tengo a que me haga la caridad No se preocupe doña Zoraida que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Zoraida que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo ¡Ay Dios mío! La ropa y el mercadito doña Zoraida si no estoy yo He venido a este negocio pero el entierro se lo hago yo La paciencia y sufra con calma que su marido no vuelve ya Usted dirá que puedo servirle y esta semana voy por allá Usted dirá que puedo servirle y esta semana voy por allá No se preocupe doña Zoraida que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo No se preocupe doña Zoraida que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre mañana le hago el entierro yo ¡Voo! ¡Voo! No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene, que se lo entierre, mañana le hago el lente rollo No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió Y si no tiene, que se lo entierre, mañana le hago el lente rollo